Cambiamos de tema, la empresa azucarera San Buenaventura suscribió un contrato con Delicia para venderle 120.000 quintales de azúcar. Y con la finalidad de incentivar la producción nacional, hoy se llevará adelante la suscripción del contrato con la compañía de alimentos Delicia. El objetivo de fondo es la cooperación mutua público-privada para dar continuidad al proceso de reactivación de la economía. El contrato firmado la mañana de este jueves entre la empresa pública azucarera San Buenaventura con la empresa privada Delicia garantiza la provisión de 120.000 quintales de azúcar blanca con un costo de 15.4 millones de bolivianos. El gerente de Delicia, Felipe Vera, califica este hecho como un buen paso para superar la crisis que trajo la pandemia. Y nos complace el darnos la mano entre empresas paseñas, pero sobre todo bolivianas, para promover el desarrollo industrial del departamento y del país. El viceministro de producción industrial, Luis Siles, señaló que este contrato es solo uno de todos los que se firmarán con la empresa privada para contribuir al crecimiento del mercado interno. El promover las asociaciones público-privadas, el integrar el aparato privado con el aparato público. Y hoy estamos siendo testigos de un contrato de 120.000 quintales por el lapso de un año. Es decir, esto no es únicamente para la gestión 2021, esto llega hasta la gestión 2022.